de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano. Nos acompañan ahora en los protagonistas, los protagonistas por Buenos Días América. Son las ocho de la mañana con dos minutos, ocho horas, dos minutos en todo el Ecuador continental, una hora menos en la región insular en esta jornada de lunes, inicio de trabajo en la presente semana, un lunes ya con clima bastante agradable a esta hora. Como todos los días lunes, tenemos un panel con diferentes actores políticos para hacer un análisis respecto de lo que se viene en el dos mil veintiuno, me refiero a las elecciones presidenciales, y para el efecto hemos invitado a la doctora Jimena Borges, directora provincial de Pichincha del partido Sociedad Patriótica, a Nicolás Brito Grandes, que todavía no se conecta en la tecnología que estamos utilizando ahora, es importante en época de pandemia. Él es director nacional del Movimiento Ciudadano. También está Fernando Valda, precandidato a la presidencia de la República del Ecuador por el Movimiento Libertad es Pueblo. Gracias a ustedes por atender este llamado, y les saludamos respectivamente a todos ustedes desde el Estudio Central de América, Quito, para dialogar sobre lo que se viene en el dos mil veintiuno, como dije en principio. La doctora Jimena Borges, entiendo, lo tenemos solamente por audio, no está en imagen, pero la vamos a saludar. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, no sé si nos escucha usted, buenos días. Les escucho y les veo perfectamente, un cordial saludo para ustedes, para los compañeros del panel, y un saludo con mucho respeto a los radioescuchas. Gracias, mi estimada doctora, por atender este llamado, y quiero empezar con ustedes respecto de las inquietudes, permítanme a los caballeros empezar obviamente con las damas, y en este escenario de crisis sanitaria, doctora Borges, ¿cómo se está moviendo la organización política que lidera su esposo, el coronel Lucio Gutiérrez, y que ahora mismo es un candidato más en este abanico que podría generarse en las próximas horas, se habla ya de veintiún candidatos que podrían estar terciando para las elecciones presidenciales, pero ¿cuál es el trabajo que levanta la organización política en esta época de pandemia, doctora? Le escuchamos. Es bastante complicado, la pandemia ha cambiado al mundo, le ha cambiado al Ecuador, y también al ejercicio de la política en nuestro país, para eso existe la tecnología como este medio que estamos este momento utilizando, que pena que yo no sé por qué les veo perfectamente a todos y ustedes no me pueden ver a mí, pero para eso es el desarrollo de la ciencia y de todos estos medios de avanzada para la comunicación. Sin embargo, sin embargo, nuestro líder máximo, que es el ingeniero Lucio Gutiérrez, hace las visitas presencialmente a cada una de las provincias. Por obvias razones, no se puede hacer un trabajo más intenso en territorio, es decir, en los diferentes cantones, etcétera, pero sí reuniones políticas con miembros de nuestro partido, repito, en las diferentes provincias y también conversaciones y diálogos con sectores políticos y con gremios de trabajadores, con colegios de profesionales, con organizaciones ciudadanas, etcétera, etcétera. Ahora le doy el saludo correspondiente a Fernando Balda, precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Libertad de la República por el candidatura. Fernando, le escuchamos. Jorge, buenos días, Ramiro, y a los panelistas, mi saludo y mi respeto. Efectivamente, esta pandemia ha cambiado la vida de los ecuatorianos y la vida de los ciudadanos del mundo Esta campaña electoral no va a ser igual a las anteriores, de hecho va a ser una campaña electoral muy diferente La tecnología va a ayudar un poco a tener contacto con nuestros ciudadanos y a transmitir nuestras propuestas Reunirnos con gremios, con asociaciones, etc. Pero definitivamente, y se lo digo por la experiencia, nada se parece y nada va a ser igual a una campaña presidential caminando en territorio Lo hemos medido ya, yo tengo reuniones todos los días, tengo dos, tres reuniones con diferentes organizaciones Sin embargo, el nivel de atención y el nivel de contacto obviamente no es el mismo Causa un efecto negativo en las campañas y en la recepción del mensaje que nosotros tenemos como propuesta para sacar adelante el país Por eso hemos decidido arrancar ya una gira nacional el 3 de agosto Arrancamos en Esmeraldos, luego vamos a Santo Domingo, Manaví, Guayas, Santa Elena, El Oro y Los Ríos Porque creemos que es necesario el contacto con la gente, pero tomando las medidas de bioseguridad y distanciamiento A diferencia de las elecciones anteriores y de los procesos electorales anteriores Ya no vamos a ver en las fotografías recintos llenos masivamente con la gente apretada unos al lado de otros Ahora vamos a tener que utilizar espacios muy grandes como poliseos, estadios, canchas de fútbol, canchas de básquet Y poner las sillas en esos lugares con bastante distanciamiento Lo que nos queda es eso o no hacer una campaña y no recorrer el país El pueblo quiere ver a sus candidatos, quiere sentirnos cerca Le doy la bienvenida también a Nicolás Brito Grandes, el exdirector nacional del Movimiento Ciudadano Bienvenido Nicolás, la misma inquietud prácticamente, no sé si esto de la pandemia en alguna medida va a favorecer Si es que cabe el término a las organizaciones políticas chicas Porque para concentraciones masivas de ciudadanos como era antes se requería de muchos recursos económicos Nicolás, buenos días Buenos días a los señores de Radio América, a Fernando Valda, a la doctora Borges Y a los millones de radioescuchas en todo el mundo El tema de la pandemia nos lleva a plantearnos lo que siempre ha sucedido a lo largo de toda la historia El que no se adapta, el que no evoluciona, se extingue Y esta pandemia es el meteorito que va a hacer que los dinosaurios de la política se extingan Porque veo de las conversaciones que he tenido con algunas personas No se adaptan al nuevo sistema de hacer política Todavía están esperando el momento de ir a abrazar al niñito A darle el beso a la abuelita en la frente A que lo carguen las multitudes Y eso no va a suceder Nosotros ya tenemos una central política mundial Que se viene activando desde hace aproximadamente un año Que es nuestra página de Facebook A través de ella hicimos nuestra primera asamblea nacional Aquí en Guayaquil En el sitio estuvimos 25 personas que representamos a nuestro movimiento ciudadano Que se llama Sigue Oto Y a través de la página de Facebook Tuvieron aproximadamente unos 30 mil personas Es decir, ya estamos adaptados a la nueva forma de hacer política Y estamos activados en política de esta manera Nuestro movimiento ciudadano se creó con una finalidad Que es de pedirle al economista Voto Sonsolner Que acepte la candidatura Una vez que concretemos esto Se viene la segunda fase Que es llevarlo a la presidencia de la República Muy buenos días con nuestros invitados Doctora Borges Como decía Nicolás Dice los dinosaurios de la política van a extinguirse Porque no se van a adaptar a los cambios tecnológicos Pero entiendo que Siendo de gran ayuda estos medios tecnológicos Como el que estamos utilizando ahora mismo Pero también se presta para que muchas cosas no sean certeras No sean verdaderas Y se va a aprovechar al máximo también para el desprestigio De los candidatos contrincantes de las otras candidaturas En qué medida Entonces se están preparando los movimientos políticos Para hacer un uso adecuado de la tecnología Y que efectivamente llegue el mensaje que se desea para la ciudadanía Sí, habilita el micrófono doctora Por favor, habilita el micrófono Ahí le podemos escuchar en forma adecuada Sí, para tener el audio respectivo Ahí le habilita el micrófono por favor Y podemos escucharla a la doctora Sí, ahí estamos doctora, la escuchamos Por supuesto Es una realidad ineludible Que la pandemia del coronavirus Ha hecho que el mundo entero Realmente rija su vida diaria Sus actividades, su productividad A través de todo lo que es la vía telemática El internet Y todos los medios de comunicación Como este momento lo estamos utilizando Eso es obvio ¿Para qué? Para preservar la vida de los conciudadanos Esta es una excelente manera de llegar Con un mensaje claro y concreto Lo que yo sí quiero poner sobre el tapete Es el hecho de que actualmente se ha divorciado La política de la ética La política de lo moral La política está divorciada de la honradez Y aunque se nombre la palabrita Dinosaurios políticos El pueblo está indignado Horrorizado Cada semana despertarnos Frente a estos medios tecnológicos O frente a los noticieros televisivos radiales Cómo se llevan el país en peso Cómo se idean una y mil formas Para atacar los fondos del Estado Eso es lo que demanda la ciudadanía En la actualidad Lo único que piden los ciudadanos Es que a quienes ellos han electo En las urnas Sepan honrar con el compromiso Que han dado al pueblo Para administrar correctamente Los fondos públicos Que son un dinero sagrado Que le pertenece al pueblo ecuatoriano Y si hay dinosaurios de la política honrados Casi le podría firmar Algo de garantía Para decirle que el pueblo Ahora solo busca gente honrada Pero no de boca No de palabras Sino de hechos De hechos Por eso Hay que unir correctamente Estos medios tecnológicos Y todas las redes sociales Porque estoy consciente De que esta campaña Para el dos mil veintiuno Va a ser Lo que comúnmente se dice Por aire Disminuyendo Totalmente El trabajo en territorio Aunque en lo personal Como médica Yo sé Que nada Nada Absolutamente Ningún medio tecnológico Reemplaza A estarnos Mirando Vis a vis A ver A través De esos ojos Que son los espejos del alma Cuál es esa Cualidad interna Que busca El ciudadano Para estar bien representado Y no arrepentirse Toda una vida De haber dado Una mala elección El día del sufragio Fernando ¿Cómo se va a contrarrestar? Porque si es eminente Que Si bien es cierto Las redes Han servido También para Desacreditar Al ciudadano Y mucho más Ahora en política Será más intenso ¿Cómo se va a trabajar Para que efectivamente Las candidaturas Puedan fortalecerse Y tengan la credibilidad Necesaria Para un proceso electoral? Bueno La gente Poco a poco Va descubriendo Que las redes Pueden ser utilizadas Para hacer el bien Para transmitir noticias Como también Para desprestigiar O para causar Conmoción O confusión social Es por eso Que siempre Le pedimos A toda nuestra Militancia Y a la ciudadanía En general Que se informen A través de los medios De comunicación Oficiales Y reconocidos Medios serios Y no hagan caso A pasquines Que son parte Del fuego cruzado Y la guerra sucia Entre quienes No han aprendido De la moral Y de la ética De la decencia Política Del decoro En el ejercicio Político Sin embargo Nosotros creemos Mucho En la inteligencia Artificial De hecho Nuestro plan De gobierno Que está en nuestra Página web Fernandovalda.com Lo pueden ver Nosotros creemos Que es necesaria La tecnología Para terminar De globalizar Al Ecuador Si yo le decía Hace 30 años atrás Que íbamos a tener Dentro Una entrevista Como esta Que íbamos a poder Estar personas En diferentes partes De un país O del mundo Comunicados a la vez Me iban a decir Que estaba loco Si le decía Que a través Del teléfono Íbamos a grabar Videos Enviar correos Electrónicos Tomar fotos Trabajar En el teléfono Iban a decir Esto es una locura Pero si hoy Yo le digo A la ciudadanía Que dentro de Tal vez 8 años 10 años máximo La mano de obra De los ciudadanos La mano de obra Humana En las industrias Se va a ver amenazada Por el desempleo Ya que Las empresas Van a preferir Contratar robots Para reemplazar La mano humana Porque el robot No se enferma El robot No come El robot No cobra sueldo No hace sindicato No protesta Y trabaja 24 horas Entonces me van a decir Valda tiene razón Valda tiene razón Por eso tenemos Que prepararnos Tomando la inteligencia Artificial Por el mango Y no que sea Nuestro rival En nuestra vida cotidiana Nosotros le apostamos A las ciudades Inteligentes Mire ya no se justifica Para nada Que tengamos que hacer cola Para ir al banco Para pagar los servicios Básicos Agua Luz Teléfono El mismo internet Si nosotros Y no es nada difícil Solamente hay que utilizar La tecnología Y poder pagar Todos los servicios públicos Desde el teléfono Desde un dispositivo Colocado en nuestro domicilio De esa manera Vamos a ahorrar En pasaje En taxi Combustible Hasta vamos a planchar Menos la ropa Porque vamos a salir Menos a la calle Y vamos a arriesgar Menos nuestra vida Y nuestra salud Incluso en épocas De pandemia Por eso le apostamos A la inteligencia artificial Sin embargo No podemos desconocer Que hay todavía Un gran sector De la sociedad En donde la inteligencia Artificial No llega con facilidad Ya hemos visto En las noticias Como niños Para poder recibir Sus clases Escuelas y colegios Tienen que caminar Kilómetros Subirse a montañas Cerros Para poder tomar Señal Por eso Es que tampoco Tenemos que dejar De ir A donde está El pueblo Para poder conversar Con ellos Y que conozcan Nuestras propuestas Porque ya está comprobado Que si solamente Nos confiamos En la inteligencia artificial Habrá una parte De la sociedad Que jamás conozca Que tiene nuevas opciones Frente a las próximas Elecciones de febrero Nicolás Entiendo ustedes Entonces están En conversaciones Con el ex Vicepresidente De la república Y tendrán También la expectativa De primero Que acepte Ser el Candidato Y luego también En qué medida Con qué movimiento Con qué partido Que sea reconocido Por el consejo Nacional electoral Pueda participar Y armar un plan Estratégico Inclusive a través De los medios Virtuales ¿Algún problema? Efectivamente Este Como dije Hace un momento Nuestro objetivo Para aparecer En la vida Pública Es pedirle A Otto Que sea nuestro Candidato Él deberá Establecer Con qué organización Política Va a participar Y luego que se Determine esto Nuestro objetivo Será Trabajar En conjunto Con Todas Las organizaciones Sociales Y políticas Que quieran Unirse a este Proyecto Para llevarlo A la presidencia El proyecto No se llama Otto Soner Holder El proyecto Se llama Ecuador Y Consideramos Que es la única Alternativa Que tenemos Los ecuatorianos Para llevarnos Al ecuador Que siempre Merecimos Un ecuador De prosperidad Un ecuador De felicidad Entendiéndose Como felicidad La satisfacción De las necesidades Fundamentales Nicolás No como Se ha venido Tratando De hacer creer Durante los últimos Trece años Que feliz La persona Que más dinero Se lleva De las arcas Públicas Que más dinero Acumula En cuentas Escondidas Porque al final Hemos visto Cómo terminan En la cárcel Creyeron Que Otto Iba a ser El refugio De los corruptos Y él Una vez que dijo Conmigo No cuenten Y tengan La certeza De que La justicia Le va a llegar Hemos visto Cómo han ido cayendo Los pepudos De los gimnasios Que se lucraron De los hospitales públicos Cómo se cayó Se cayeron Tantas personas Y van a seguir Cayendo Porque Con Otto No hay espacio Para la corrupción Nicolás Así sea Su pariente Su mejor amigo Y eso es lo que Hemos venido Metiéndole En el corazón De las personas En nuestro recorrido Por todo el país Aquí no se viene A lucrarse Aquí se viene A trabajar Con honradez Y por más Que sean De la organización Política Que reconoce Otto No cuenten Con él Si hay corrupción Nicolás Solamente una precisión Por favor Nicolás Si me escucha Para continuar Con este diálogo Usted dice Nicolás Que ponen Las esperanzas En definitiva En el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner ¿Por qué no sacan Un candidato De su propia organización Y esto además Me invita A preguntarle Si es que Su partido político Movimiento Se convierte En un movimiento De alquiler Nicolás Le cuento El origen De esta organización Ciudadana Es justamente Pedirle a Otto Que sea nuestro candidato Mire que Hemos formado Una organización Ciudadana En todo el país En las 24 provincias También Con todos Los grupos De migrantes Y esto Ha sido posible Por Por la imagen De Otto O sea Si hubiera habido La imagen De otro político Alrededor de esta creación No existiríamos Sino porque Millones de ecuatorianos Consideran Que Otto Es El mejor candidato Es que Sin tener candidato Solamente Con la esperanza De que él lo sea Nos hemos organizado Y eso Y eso ha sido reiterativo En todas las provincias Si esta organización La hacíamos Por Nicolás Brito No existiríamos Si la hacíamos Por cualquier otro político No existiríamos Si no porque Los ecuatorianos Nos organizamos Para pedirle Que él sea nuestro candidato No estamos alquilados Es El origen Nuestro La genética De nuestra organización Es Que Otto Sea nuestro candidato Ok A mis tres invitados Les planteo Una ligerísima pausa Tengo que cumplir Con mis auspiciantes Y retornamos Al análisis En esta época De pandemia Son ya las 8.25 Vamos a la pausa Nuestro saludo A nuestros amigos Amigas Que nos sintonizan A través de los 103.7 FM Estéreo De Radio Equasiri En Madrid España Descarga ya Nuestra aplicación Moderna y ágil Para celulares Y dispositivos móviles En las plataformas Google Play Y Apple Store Totalmente gratis Encuentranos Como América Estéreo A las 24 horas Junto a ti Donde quiera que vayas América Estéreo Sonando En todo el mundo Tiempo de irnos A la pausa comercial Con Banco del Pacífico Innovando Desde 1972 En Buenos Días América Respetamos Y defendemos El derecho De los ciudadanos A informarse De manera Oportuna Y veraz Sin compromisos Les contamos Las noticias Como son Nuestros anunciantes Son los mejores Inicio de espacio Publicitario Suavitel Ahora tiene Extra contenido Por el mismo precio Pídelo Mami Yo también Quien quiere decir Con Suavitel Mira Pide en la tienda Tu Suavitel Con extra contenido Por el mismo precio Solo un dólar Suavitel Con extra contenido Por el mismo precio Grande como el amor de mamá Precio de venta Sugerido al público De Suavitel 310 mililitros Extra contenido Verso Suavitel 200 mililitros Mira ñaño La cosa es muy sencilla Imagínate que en tu casa Cuando tenías un super camello Te endeudaste Para irte de viaje Para comprarte una buena nave Para cambiarte una linda casa Lo podías hacer Porque tu sueldo te alcanzaba Pero un día Te cayeron las 7 plagas Y ya no te alcanzó la plata ¿Qué te tocó hacer? Pues pedirles que te aguanten un chance Y que te dejen pagar Poquito a poquito Hasta que la cosa mejore Así mismo pasó Con la negociación De la deuda Que logró el país Con los tenedores de bonos Le dijimos Panas El COVID-19 Nos dio palo Si les queremos pagar Pero flujen Y así que logramos Extender el plazo Rebajar la deuda Bajar la tasa de interés Tener años de gracia Panas Si no ves que esta negociación Es beneficiosa Por cualquier lado Entonces brother Anda a terapia Aquí sonaron Las mejores marcas De la capital Fin de espacio publicitario La web también Es territorio De América Estéreo Descarga nuestra Moderna y ágil Aplicación En tu dispositivo Móvil o celular Totalmente gratis En Google Play O Apple Store Búscanos como América Estéreo Y disfruta Donde vayas De buena música Las 24 horas del día América Siempre contigo Doctor Galo Enríquez Licenciados Ramiro Díaz Y Jorge Niacato Son las voces De Buenos Días América Ocho de la mañana Con 28 minutos Retomamos el diálogo Con nuestros invitados Voy a retomar La pregunta Con la doctora Jimena Borges Es directora provincial De Pichincha Del partido Sociedad Patriótica Doctora Mucho se ha visto En estos últimos tiempos Hechos de corrupción Que ustedes ya lo han mencionado Desde el gobierno De Rafael Correa Para terminar En este gobierno Con actos de corrupción Que se centran En estos últimos tiempos En época de pandemia En el sistema sanitario Esto ha dado paso Esto ha dado paso A que la ciudadanía Prácticamente No confíe Ni en políticos Ni en organizaciones Políticas La pregunta es ¿Cómo recuperamos La confianza Del electorado Para las próximas elecciones? Doctora Borges La escuchamos Eso significa Poner el cascabel Al gato Es cierto La ciudadanía Ha entrado En una anomia Política Que significa Desesperanza Falta de credibilidad En los actores Políticos Partidos Movimientos Y organizaciones Políticas Igualmente Y Toda Este Que importismo Esta indiferencia De la población Es lo que Tienen Aquellos Actores Políticos Con sus Respectivos Partidos O movimientos Lograr Lograr Topar Esa fibra Más Íntima Del alma De cada individuo Para señalar Que si Solamente Nos quedamos Como espectadores Fríos Frente a la pantalla Del celular O frente a la pantalla Del televisor Viendo Cómo Atracan Los fondos Públicos Estamos siendo Cómplices Por lo tanto Se necesita Educar En política Así como El médico Educamos En salud A la población Igual El político Tiene que Educar En política Y Solamente Así A través De elevar Ese nivel De cultura Política De conciencia Política Podremos Llegar a un Estado De reflexión Para que En febrero 2021 2021 Se entregue Un voto Con sabiduría Un voto Con inteligencia Voto 100% Analítico Y decirle Y decirle Al Ecuador De ahora Es momento Es momento En que Tenemos que Comparar Yo tengo Aquí Un cuadro Donde Ustedes Están Viendo El crecimiento Económico Del 8,82% De la economía En el gobierno Cortito Del ingeniero Lucio Gutiérrez Al lado Comparado Con esta persona Prófuga De la justicia Que está En Bélgica No llega No llega Ni al 2% El crecimiento Económico Eso La gente Tiene que saber Tiene que aprender A discernir Porque si no Tiene Estos datos Claros Obviamente Se va a dejar Llevar Por no Vejerías Por cosas Simplemente Que están De moda Pero que Ahora Es necesario Que el pueblo Le apueste A la experiencia Pero a la experiencia Exitosa Y honrada Exitosa Y honrada Porque ustedes No tienen Idea Como En la década Perdida El máximo líder Ingeniero Lucio Gutiérrez Todos Sus ministros Todos Sus familiares Y hasta Mi persona Que no le he robado Una aguja A mi mamá Hemos sido Hemos sido Investigados Hasta nuestras Entrañas Y que han encontrado Nada Porque el que no Roba No huye Da la cara Y dice Aquí estoy Como dirían Los niños De los parques Rebúsquenme Aquí estoy No he robado Nada Rebúsquenme Por eso Vino Vio La cara Estuvo Preso En el penal García Moreno Por más de Seis Meses Repito Todas las Indagaciones Las investigaciones No solo Esa vez Durante Diez años Pero no han Encontrado Nada En cambio El que roba Huye Se va A Bélgica Y hasta en Bélgica Necesita guardaespaldas Entonces Es hora De decirle Al pueblo Ecuatoriano No le apuesten A la novelería Tengo aquí Otro cuadro Donde vemos En la universidad Plaxo Mediante sus estudios De cifras sociales Revela La mayor Reducción De la pobreza Anual 4,5% En el gobierno De Lucio Gutiérrez Con el gobierno Del innombrable No se llega A reducir Ni el 1% Y todo esto Todo esto Con un precio De petróleo De apenas 18 dólares Apenas 18 dólares Acá El actual Gobierno Tiene Este momento Alrededor de 40 dólares Por barril El prófugo De la justicia 148 dólares Por cada Barril Eso es lo que Tiene que saber El pueblo Para aprender A dar Un voto Con sabiduría Ok Fernando El tema De la confianza Del pueblo Ecuatoriano Los candidatos O a las organizaciones Políticas Pasa ahora Entiendo Según las encuestas Que se han Trazado De empresas Que se dedican A este tema Porque la gente Está buscando Aparentemente Un perfil Joven Un perfil Fresco Un perfil Que no esté Vinculado A organizaciones Políticas Tradicionales No sé Si esto Le da Ventaja A usted Fernando Mire Jorge Yo soy Respetuoso De la Participación Democrática Creo Que todos Los ciudadanos Sean Los que sean De todas Las edades De todas Las etnias Y de todos Los partidos Movimientos Políticos Están En su Legítimo Derecho De pretender O aspirar A gobernar Un país Y a sacarlo Adelante Sin embargo También estoy Consciente De que la sociedad Está cansada De una gran Parte de ellos Nosotros Lo que queremos Es Darle al Ecuador Una nueva opción Decirle al Ecuador Que si hay Todavía una oportunidad Para todos los Ecuatorianos Que si podemos Salir de esta Crisis Porque Quienes están Pretendiendo Tomar el poder Creo yo Son Aquellos Que el Ecuador En los últimos Años Ha rechazado Mira Si nosotros No le damos Una nueva opción Al Ecuador La gente La gente La gente Solo va a tener Para votar Entre Los candidatos De la oligarquía De la extrema derecha Del ex-burgo maestre De Guayaquil De los candidatos O el candidato De los prófugos De la justicia En Bélgica En Bélgica Etcétera Del candidato De los banqueros O del candidato Que ponga el gobierno Del continuismo Que no sé todavía Cuál va a ser Entonces Yo creo que Esas cuatro líneas Están muy definidas En el sentido De que la población Ya les ha dicho Que no No quiere la repetición De esos hechos Tan bárbaros Que han destrozado Como decía La doctora Borges La economía Del país El Ecuador Quiere gente Que haya demostrado Lucha Y que tenga Las manos limpias Y que Que esté comprometido A que esa Lucha Que hemos Llevado Durante tanto tiempo Y con la que Hemos demostrado Que no hay enemigo Pequeño Ni tampoco Gigante Invencible Y que a pesar De todas Las adversidades Con gobiernos En contra Con inteligencia Criminal En contra Hemos salido Adelante Con esa misma Interesa Creemos que Podemos lograr Una gran Coalición Nacional Un gran Acuerdo Nacional De gente Que esté Comprometida Por el amor Que sentimos A nuestro País Mire Yo quiero Llegar a Carondelet Y salir Con los mismos Zapatos Que entré Gracias a Dios Dios me ha Bendecido Soy millonario Porque tengo Una familia Hermosa Yo pudiera Vivir hoy Morir el día De hoy Y muero Tranquilo Con una sonrisa En mi rostro Muero en paz Por eso Porque no He necesitado Jamás Y porque Desde pequeño Me enseñaron A respetarlo A gente Creo que Como prioridad Repito Además De las Propuestas Concretas Para reactivar La economía Del país Necesitamos Paralelamente Gente que vaya Con los pantalones Bien fajados Y que no Permita La corrupción Son dos cosas Que tienen Que ir paralelas Aunque al pueblo En este momento Le interesa Mucho más Reactivar La economía Sacar adelante A su familia Pero hay que hacerle Ver al pueblo Que eso No puede ser Posible Si paralelamente El gobierno No es a la vez Un fiscalizador Y un luchador Anticorrupción Nicolás En el caso De su organización Política Para recuperar Esa credibilidad En el electorado Pasa por la imagen De Otto Sonnenholzner Si acepta La candidatura Que ustedes Están proponiendo Nicolás Ya Este El hecho De que nosotros Existamos De que en este momento Otto sea Uno de los políticos Más importantes Del país Sin que tenga Un solo asambleísta Sin que sea Candidato Y que exista Ustedes pueden ver En todas las encuestas No voy a decir La posición Pero ustedes Lo saben Los ecuatorianos Saben En todas las encuestas En qué posición Está Otto Sonnenholzner Dice Eso nos dice Que Los ecuatorianos Entendieron Que la corrupción En la política No está vinculada A Otto Y lo han separado Eso es lo importante Que tenemos que aclarar Ya Ya no No tenemos nosotros Que demostrarlo Los ecuatorianos Así lo entendieron Y en todas las encuestas Otto tiene una posición Privilegiada Sin ser candidato Inclusive El momento Que él sea candidato Esto va Esto se va a disparar Todavía mucho más Por eso Que yo le llamo A los ecuatorianos Que realmente Deseen Y hacer un giro Miren En 200 años La política Se ha venido manejando Por una sola tendencia Que es La carga de odio Votemos Y hemos votado Por la persona Que nos ha incitado A la venganza Al revanchismo A rayar el carro Del millonario Con una tapilla A darle latigazo Al pelucón De San Bolondón A la revancha popular Otto nos presenta Una nueva forma De hacer política Que es la cordialidad Mire Todos los días Otto lo insulta Hasta un expresidente Da vergüenza ajena Verlo como lo insulta Como lo ofende Medios de comunicación Y él a nadie Lo enjuicia Ustedes no lo ven Rompiendo periódicos Lo ven poniendo La otra mejilla Él es un cristiano Consumado No con palabrería Sino con hecho Contesta Con trabajo Con cordialidad Entonces Esa es la nueva forma De hacer política Este Zoom Solamente es un medio Una herramienta El fondo De hacer política Es cambiar La estructura En el sentido De por qué Queremos estar en política Queremos estar en política Por venganza Queremos estar en política Por hacer crecer un Estado O queremos estar en política Por el bienestar De las familias ecuatorianas Esa es la alternativa Que nos da Otto Vámonos a la política De la cordialidad Del respeto Pero con hechos concretos Como lo ha venido haciendo Este año y medio Desde el gobierno Y la ciudadanía Si lo entendió Yo no tengo aquí Que convencer a nadie La ciudadanía Ya está convencida Que Otto Es la mejor posibilidad Lo dicen las encuestas Todas No voy a nombrar ninguna Porque en todas Ustedes pueden ver La posición que tiene Otto Soneholder Que es la real reacción De la ciudadanía Ante este nuevo político Que recién comienza Y que tenemos para rato Correcto Hay una posibilidad Muy lejana Dicen los analistas Para que los partidos De por sí Solos puedan aglutinar Un electorado Que les asegure El triunfo En este proceso Doctora Jimena Borges Siendo sociedad patriótica El partido Que está auspiciando La precandidatura De Lucio Gutiérrez ¿Cuáles son los diálogos Que se están manteniendo? ¿Con qué movimientos? ¿Con qué otras organizaciones? Para sumar fuerzas Para el próximo proceso Le contesto inmediatamente Solo para información Encuestadoras serias Como Sedatos La semana pasada Daban este dato En Ecoavisa Con Stephanie Spin Donde señaló Que el 15% De la población electoral El 15% De la población electoral Tiene intención de voto Por lo tanto El 85% De ecuatorianos En edad Electoral El 85% Son más Ellos No han decidido Por quién votar Para que se enteren El 85% De ecuatorianos Votantes No han decidido No han decidido No tienen todavía Intención de voto Con relación A su pregunta Le contesto Que tenemos Ya alianzas En lo que llamamos El Frente Amplio Patriótico Progresista ¿Con quiénes? En verdad Tenemos Movimientos Que por A o B Razones No han sido Reconocidos Por el CNE Como Coalición Democrática Nacional También Con 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 Pichincha En acción Tenemos Con nueva generación Que básicamente Son jóvenes En la ciudad De Guayaquil Con el movimiento Lealtad Y así Se irá Generando Este tipo De adhesiones Porque Comprendemos Que es Ahora El momento De unirnos Ahora Es el momento De Ceder Intereses Individuales O de partidos Para entrar En este gran Proceso De coalición De fuerzas Pero para ello Se requiere Una gran dosis De desprendimiento Tenemos Contacto Repito Con Colegios De profesionales Con Ciertos Gremios De trabajadores Con algunas Organizaciones Sociales Que han Llegado A determinar Que la Experiencia Cría Ciencia La experiencia Es lo que Necesita Ahora el Ecuador Pero la Experiencia En el sentido Bueno La demostración De que el Crecimiento Del estado Señor El crecimiento Del estado Significa El crecimiento De cada Familia Ecuatoriana Si no Crece El estado No hay Bienestar Ni felicidad Para cada Hogar Ecuatoriano Fernando En la Misma Línea ¿Cómo Están Los Acercamientos Los Diálogos Porque Esto También va A ayudar A que no Se disipe El voto Con el Menor Número De candidatos Para este Nuevo Proceso Electoral Si Ramiro Muchas Gracias Antes De contestar Su Pregunta Permítame Referirme Un poquito Al tema De las Encuestas Que yo Creo Que es Algo Importante Y Que tiene Relación Directa Con Respecto A esta Guerra Sucia O De Desinformación Que vemos En las Redes Sociales Esto No lo Digo Para Afirmar O Contradecir Algunos De Mis Compañeros Panelistas A quienes Respeto Pero Si Porque Hay que Obrar Siempre Con Transparencia Y Darle Nitidez Al Proceso Electoral Y Eso Se Hace Desde La Campaña Mire Vemos Que Un Ex Alcalde De Guayaquil El Abogado Nebot Se Retira De La Lida Electoral Aduciendo Que Está Puntero Y Número Uno En Las Encuestas Que Nadie Le Puede Ganar Y Sin Embargo Que Ya Tiene Ganada La Presidencia Aunque Se Vaya A Dormir Y Se Levante El 7 De Febrero Iba A Ganar Eso No Existe Señores Televidentes Cuando Un Político Tiene Asegurado El Triunfo No Se Retira De La Lía Electoral Y Aunque Quisiera hacerlo Su Propia Militancia Su Partido No Se Lo Permitiría Entonces No Podemos Mentirle Al Pueblo Veo Que Cada Candidato Presidencial Aparecen Encuestas Que Lo Hacen Ganador Nosotros Somos Uno De Los Pocos En Que No Aparece Ninguna Encuesta Hecha Por Nosotros Que Diga Que Vamos A Ganar Porque Sería Hoy Mentirle Al Pueblo Como Lo Dice La Doctora Borges 85% De Los Ciudadanos No Ha Decidido Por Quien Votar Entonces No Podemos Nosotros Hablar Con 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 Tal Ligereza De En Estas Alturas De Una Campaña Electoral Cuando Muchos Ni Siquiera Han Anunciado Candidatura Cuando No Están Todos Los Que Son Todavía En El Tablero Electoral Cuando No Se Han Definido Muchas Cosas Decir Que X Y Persona Ya Está Punteando En Las Encuestas Más Bien Mire La Verdad Histórica No voy a defender Ni tampoco Voy a atacar Ningún gobierno Pero Adalá Bucarán Cuando Ganó Las Elecciones Hasta El Último Día De Su Campaña Le Daban El 1% Y Ganó La Presidencia El Coronel Lucio Gutiérrez Hasta El Último Día De Su Campaña Le Daban El 3% Y Ganó La Presidencia ¿A Qué Voy? Que Los Mimos De Siempre Han Trabajado Siempre De La Misma Forma Fabrican Encuestas A la Medida Para Según Ellos Generar Una Falsa Percepción Y Engañar La Tendencia Del Pueblo Pero El Pueblo Ya Se Cansó De Eso El Pueblo Ya Tiene Claro Ese Modus Operandi De Los Políticos Tramposos Y Ya No Le Cree El Pueblo Toma La Decisión Por Eso Nosotros Estamos Trabajando Para Que Conozcan Nuestras Propuestas Porque Solo El Trabajo Solo El Tiempo Y El Trabajo Con Con Los Demás Pone A Cada Quien Donde Corresponde En Ese Sentido Sea Cual Sea El Resultado Electoral Con Transparencia En Las Próximas Elecciones Yo Me Inclino Me Inclino Ante La Voluntad Popular Y La Voy A Respetar Pero Asimismo Como La Respeto Desde Ahora No Voy A Pretender Engañar A Los Electores Diciendo Haciendo Encuestas Falsas Vamos Hablar Con Transparencia Y Creo Que Eso Es Lo Que Quiere El Ecuador La Decencia Política Ya No Quiere Ver Lo Mismo De Siempre No Quiere Ver Que Nos Ataquemos Entre Nosotros Que Nos Hagamos Campañas Sucias Entre Nosotros No Quiere Ver Insultos Lo Que Quiere Ver Es Consecuencia Con El País Y Esa Consecuencia Es Incluso Hablando Y Conversando Entre Los Candidatos Para Ponernos De Acuerdo Todos Juntos Cómo Sacar El Ecuador Adelante A Eso Yo Le Apuesto Mi Estimado Ramiro Nicolás No Corren Ustedes El Riesgo Como Ya Han Dicho Nuestros Invitados También De Que Estas Encuestas Creen Falsas Expectativas Y Que Inclusive De Pronto Otto Sondel Hosner Pueda Ir De Candidato De Otra Tienda Política Y Ustedes Igual Queden Varados En Esta Posibilidad Ya Este Primero Este Contesto El Tema Del Crecimiento Del Estado En Los Últimos En La Última Década La Década Perdida El Estado Creció Incomensurablemente Y Esto No Se Reflejó En Bienestar De Los Ecuatorianos Por Eso Digo Que La Política Moderna No Debe Buscar El Crecimiento Del Estado Sino El Bienestar De Las Personas Que No Es Lo Mismo En cuanto En las Encuestas Hay Lo Que Se llama La Tendencia O sea hacia Dónde Va La Curva Un Un No Es Que A todos Los Ecuatorianos Le Van A Preguntar Por Quién Va Votar Y Dan El Resultado De la encuesta Hace Un Muestrejo Y Ahí Determinan Cómo Va La Curva Yo No He Dado Nombres De Ninguna Encuestadora Porque Los Medios De Tienen Todos Los Resultados De Las Encuestas Y Esto Es El Reflejo De Lo Que Piensa La Ciudadanía Nosotros Desde que Nos Creamos Estamos Conscientes Que Otto No Va Participar Por Nuestra Organización Política Porque No Tenemos Un Registro En El CNE Es Un Movimiento Ciudadano Que Se Creó Con Todos Estamos Conscientes Que Vamos A Aceptar Esa Esa Decisión Porque Todo Lo Que Ha Hecho Está Bien Hecho Para Que Una Persona Que Hace Año Y Medio Poquito Más Hablemos Hace Dos Años Nadie Lo Conocía En La Política Y Ahora Otto Puede Irse Al Mercado Más Pequeñito De Cualquier Cantón Y Le Dicen Hola Otto Eso Demuestra Que La Ciudadanía Sabe Quien Es Otto Con Y Esa Es La Mejor Encuesta Por Eso Cuando En Cualquier Lugar Preguntan Por La Opción De Otto Hay Un Gran Cantidad De Personas Que Están De Acuerdo Es 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 Nosotros Hemos Hecho Un Trabajo De Difundir Una Imagen Un Trabajo Que Ha Hecho Otto Y Que Se Disparó En La Pandemia Este Trabajo Muchos Que Otro Esté Encerrado En El Esté Controlando Todo Él Decidió Salir A La Calle Decidió Meterse En Los Hospitales Y La Ciudadanía Lo Quiere Como Presidente Estamos A la Espera Que Él Acepte Y Estamos Conscientes De Que Será Por Alguna Organización Política Registrada Y Nosotros Vamos A Respetar Esa Decisión Ok Por Cuestiones De Tiempo Mis Invitados Les Planteo Una Conclusión Al Final De Este Diálogo Dos Minutos Por Favor Por Cada Invitado Empiezo Con La Doctora Jimena Borges ¿Cuál Es su Conclusión Doctora La Escuchamos Medio Minuto Para Aclarar Conceptos El Crecimiento Del Estado No Significa Incremento De La Burocracia Obesa E Inoperante O Que El Estado Tenga Que Construir Caminos Puentes Hidráulicas Represas No El Crecimiento Del Estado Significa Aumento De Empresas Negocios Industrias Es decir Del Reactiva Definitivamente La Economía La Conclusión Es que Hoy Más Que Nunca El Pueblo Ecuatoriano Tiene Que Comparar Con Evidencias Y Tiene Que Apostarle A Un Proyecto Político Y Aprobado Que Dio Resultados Con El Crecimiento De La Macroeconomía Obviamente La Micro Economía Familiar Es la Que Se Beneficia Porque Tendrá Más Barato El Precio De Los Productos De La Canasta Básica Familiar Y Fundamentalmente Empleo En el Gobierno De Lucio Gutiérrez Se Crearon Más De 500 Mil Empleos Plenos No En La Burocracia No En El Estado En La Parte Privada Que Ese Es El Verdadero Motor Generador De Empleo En Los Países Con Democracias Maduras En Aquellos Países Penecientes Al Primer Mundo Ok Voy Con La Conclusión De Fernando Por Favor Adelante Muchas Gracias Yo Creo Que Los Hablando De Materia Electoral Los Ciudadanos Creo Que Están Cansados Del Despilfaro Yo No Tengo La Chequera Que Tienen Los Banqueros Para Hacer Campaña Tampoco Tengo El Dinero Acuñado Por 50 Años Gobernando Como Lo Tiene La Extrema Derecha No Tengo El Dinero De Tengo El Dinero Del Gobierno Que Ha De Poner Un Candidato Del Gobierno Y Que Hoy Ya Sé Porque Ya Tengo Claro Están Dando Disposición A Gobernadores A Tenientes Políticos Que Organicen El Terreno Para Cuando Empiece A Hacer Campaña El Candidato Que Ellos Van A Poner La Ciudadanía Está Cansada De Ese Despilfaro Yo Voy A Hacer Una Campaña Austera Gracias a Dios Estamos Todavía Jóvenes Y Hemos Demostrado Lucha No Vamos A Dejar De Luchar Pero Sobre Todo Proponerle Al País La Decencia Política El Decoro En El Manejo De Los Recursos Públicos Estoy Convencido Que El Continuismo No Nos Va A Llevar Adelante Porque El Problema Jamás Podrá Ser La Solución Y Estoy Convencido De Que Tenemos Una Propuesta Política Para El País Un Plan De Gobierno Para Reactivar La Economía Rescatar La Salud Mejorar La Educación Atraer Inversión Extranjera Reactivar Los Sectores Productivos Convertir Al Ecuador En Una Potencia Agropecuaria Turística Deportiva Artística Y Científica Estamos Decididos A Hacerlo Lo Vamos A Hacer Solamente Le Pido A La Ciudadanía Nos De La Oportunidad De Escucharnos De Porque Si No La Conocen Entonces Solamente Tendrán Para Votar En Las Próximas Elecciones Las Opciones Que Han Tenido Durante Los Últimos 50 Años Y Tal vez Por Allí Algún Nuevo Que Va A Servir Como Caballo De Troya Llevando Por Dentro A Los Mismos De Siempre Muchas Gracias Muy Honrado Como Siempre Por Esta Invitación Y Sobre Todo Pues Un Abrazo A Mi Ciudad Guayaquil En Su Mes De Festividades De Fundación Estoy Loco Por Irme Para Allá Creo Que Ya Me Pican Los Pies Y Tal vez Mañana Bajo Para Guayaquil Para Estar Unos Días Allá Acompañando A mi Familia Y A los Ciudadanos En Su Mes De Fundación Ok Fernando Gracias Cierro Este Diálogo Con Una conclusión De Nicolás Brito Por favor La Ciudadanía Ha Tomado Una Decisión Otro Ha Demostrado Que Él Resuelve El Problemas Y La Ciudadanía Lo Que Quiere Es Que Le Resuelvan Los Problemas Es Ese Ha Sido El Mensaje De Otto En Este Año Y Medio Resolver Problemas Estar En Territorio Ir Donde Está El Problema Y Buscar Una Solución Yo Tuve La Suerte De Acompañarle Un Montesina Me Metí Ahí Donde Él Estaba Y Vi Cómo Resolvía Los Problemas De La Gente Pero Ya Temas Personales Que Decían Mire Tengo Este Problema Con El Agua Tengo Este Problema De Acá Y Él Daba Ideas Y Coordinaba Cosas La Ciudadanía Quiere Que Otro Le Resuelva Los Problemas Y Por eso Ha Tomado La Decisión De Que Sea Su Candidato La Presidencia Nada Más Puedo Decir Ok Les Agradezco A mis Tres Invitados Muy Gentil Por Haber Aceptado Esta Invitación A este Diálogo Para Que La Ciudadanía Tenga Como Orientarse En Función De Designar Bien Su Voto En Las Próximas Elecciones Muchas Gracias A los Tres Muy Buenos Días Gracias 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 A Fernando Valda Él es Precandidato De A la Presidencia De La Libertad Es Pueblo También A la Doctora Jimena Borges Directora Provincial De Pichincha Por el Partido Sociedad Patriótica Y Nicolás Brito Director Nacional De Movimiento Ciudadano Son Ya Las Ocho De La Mañana Con 57 58 Minutos En Todo El Ecuador Continental Una Hora Menos En La Región Isular En Esta Jornada De Día Lunes Inicio De Trabajo En La Presente Por supuesto Que Si Pero Antes Queremos Agradecerles A Ustedes Queridos Amigos Amigas Por La Sintonía Prestada Esta Jornada Informativa Que Tengan Un Buen Inicio De Semana Y Una Semana Muy Bendecida Y Siempre Compartiendo La Programación De América Estéreo Que 24 Horas Al Día Tiene Una Propuesta Realmente Para Hacer Excelente Compañía Muchas Gracias Hasta pronto Antes De Finalizar Queremos Insistir En Algo Que La Ciudadanía Debe Tomar En Cuenta Todos Los Días Y Esto A Nivel Nacional Debe Salir De Casa Cuando Sea Solamente Necesario Y Utilizando La Mascarilla En El Espacio Público Respeto Al Distanciamiento No Menos De Dos Métros Entre Persona Y Persona El Lavado De Manos Constante O La Utilización Del Alcohol Gel Cuando Usted Vaya Por Ejemplo En El Transporte Público Es Muy Necesario De Esa Forma Nos Cuidamos Y También Evitamos Que El Sistema Sanitario Colapse En La Capital Ecuatoriana Porque Todavía Tenemos Un Alto Número De Contagios Según Los Expertos El Pico Podría Alcanzarse En El Mes De Agosto Así Es Que Hay Que Tener Mucho Cuidado A Nombre De Nuestro Principal